¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar del nuevo Barça de Messi. Estoy con Roque, estoy con Juancito, pero estamos con la invitación especial de Gema Soler. ¿Cómo andas, Gema? Hola, ¿qué tal, compañeros? Saludos desde Barcelona. La verdad que un placer estar con vosotros y hablar de todo lo que ha sido. Dos semanas agitadísimas y la verdad que en Barcelona respiramos un poco más tranquilos después del tsunami Leómez. Ahí la gente puede escribir, ¿no? ¿Qué le parecen nuestras teorías? ¿Qué le parece que va a ser el nuevo Barça de Messi? ¿Cómo se va a ordenar? ¿Cómo te llamas? ¿Gema o Yema? Yema Soler. Pará, pará, la presenté como el culo, entonces. Acá en Argentina, Gema y Yema, hoy más o menos es lo mismo porque la docena de huevos creo que está, no sé, debe estar en euros. Una Yema y una Yema es prácticamente lo mismo, así que nadie se hace un sinón. En catalán la pronunciación es un poco diferente. ¿Querés que hagamos la charla en catalán? No hay drama, ¿eh? Pues sería perfecta, cuando volgué, lo podés comenzar. Podés tirar preguntas y lo vais a contestar. Me da cosas que después la gente no entienda, ¿sí? Mejor volvamos al español. Estoy pensando ahora que Kike Wolff está todo el tiempo diciendo la caprichosa, la caprichosa. ¿Se respira la pelota cuando transmite un partido? ¿Está hablando de vos? Digo, porque ahora me entró la duda, digo, ¿no será que...? Lo que seguramente va a cambiar es el vestuario, porque Messi dijo, la pasé mal todo el año en el vestuario. Sí. Y yo estuve pensando, digo, ¿qué pasa en el vestuario? Porque la haya pasado tan mal, digo, capaz Piqué estuvo todo el año poniendo tema de Shakira. Y, capaz que es complicado, ¿no? A Messi le gusta la cumbia, ¿verdad? Y, viste, la voz que... Es más del dipi. Es más del dipi, claro. Creo que la comida va a ser importante, porque hasta que viajó Jorge Messi, se iba del Barcelona. Sí, sí. Llegó Jorge Messi y decidió quedarse. En el medio, ¿qué pasó? Llegó con una bolsa de milanesas de la mamá, que es lo que le gusta a Messi, y cambió de opinión. Entonces digo, capaz Messi lo que le falta al vestuario es una buena milanesa y dejar de comer de fruta, fruto seco, esas cosas que le deben dar. A ver, lo del vestuario está complicado, porque creo que más allá de la comida y de la música, ahí ha pasado algo difícil, para poner un ejemplo entre el metro adelantado y el Barça. Cuando las cosas van bien, es más fácil, ¿no? Que hagáis piña, juntaros unos mates del boliche, tal. Pero cuando la audiencia cae en picado, nadie pone un clic, no hay plata, no hay tal, empiezan las retillas. Que si el rock es malo, que si Juancito no sé qué, que si... Ah, pues en vuestro barrio de fútbol nos parece que es algo como de otro planeta, no, es lo mismo. Messi todo el año pasado estaba con esa barba gigante, digo, que a nadie le pasaba, no le prestaba ni una maquinita para jaitarse, digo, ahí ves el poco compañerismo, ¿no? Pidió que haya un Burofax en su locker, porque a partir de ahora se va a comunicar por Burofax. También les pidió que instalen un Burofax en los lockers de los compañeros, porque las charlas motivacionales a partir de ahora van a ser por Burofax. ¿Quiere comunicar algo? Burofax. Entonces, ojo, porque el mercado de Burofax hay que ponerse a fabricar Burofax, es la que va. Yo creo que en las recicladoras donde vas a tirar ya las cosas que no usas, yo creo que debe haber muchos. Podemos patentar un nuevo negocio, ir a los sitios estos de reciclaje, vosotros que sois apañados, le arreglais un poquito y lo patentamos. Entonces imagino que ya no vamos a ver a Messi esa piña que hacen ahí antes de salir a la cancha, ya no lo va a ver. En todo caso les va a entregar un papelito para cada uno, que le dirá Ter Stegen, che, no te comas tantas. Al otro che, corre un poquito más. Al otro boludo, andate y márcale a este. ¿Human qué dijo? Yo quiero gente joven en el equipo, no quiero gente grande. ¿Y Messi qué es lo que está promoviendo? Una comunicación que ya tiene cuánto, 50 años. Y a Ansu Fati cuando le digan que tiene que mandar un fax dirá, ¿un qué? Bueno, el Barça tiene muchos problemas y uno de ellos es de espacio, porque si bien es uno de los campos más grandes de Europa, está en obras. Bueno, está que se cae, pues el Camp Nou se está cayendo a trozos. Y en la caja de, en el cerdito que tiene ahí Bartomeu con los pesitos que ha ido ahorrando, creo que hay más telarañas que nada. Así que lo de vestuarios nuevos en el Camp Nou y tal, y un espacio para Messi, lo veo complicado. Sobre todo si ahorró en pesos Bartomeu, ¿no? Si ahorró en euros, bueno, pero si ahorró en pesos está al horno ya, digo, no va a llegar a ser una butaca. No tiene plata para arriesgar el estadio, pero porque está haciendo su cabina hermética, como la cabina del Bar, pero para poder ver los partidos, si no lo van a linchar de ahí. No sé si os acordáis de los últimos partidos antes de la pandemia y había apañoladas, era por el caso Barça Gates, empresa argentina, que aparte se dedicaba a atacar a Antonella, Piqué, a Guardiola, etcétera, etcétera. Y yo no sé si alguno de vosotros tres tiene alguna relación con esa empresa. Se dieron cuenta, Milcar, rompé todo, queman todos los papeles, queman todos los papeles eso, dale, rápido, rápido, rápido. Sí, igual lo de las pañoladas de marzo, igual hay que ver si era que estaba enojado con Bartomeu o todo este lío que decís vos, o era que como empezaba el resfrío, el coronavirus, por ahí estaban todos juntos sacando los pañuelos, ¿no? Está bueno analizar, antes de meternos en el Barcelona que viene, quiénes fueron los ganadores y los perdedores, ¿no? Para mí hay un claro ganador en este conflicto, que no es Bartomeu, sino que es el pibe que labura en el Barça Store, que le pone y estampa a los 10 en la camiseta, que estuvo todo el verano poniendo 10 y Messi en todas las camisetas, se llega a ver Messi, pobre, estuvo tres meses laburando al pedo. Es verdad. Otro ganador también, me parece que es Mateo Messi, ¿no? Un pibe que, lo ven, ser él como es, digo, tener que empezar a hablar en inglés para llegar a todo el público en inglés de Manchester, era como que, mala, hubo, ella está bien como está, habla un poquito en catalán, mete un par de clases en español, cargarle con otro idioma no tenía sentido, digo. Yo creo que Mateo, al cabo de tres días, lo teníamos paseando solo por las calles de Manchester, y siendo ya el rey, hablando en inglés, aparte que va en una escuela bilingüe, y este chico era muy pequeño y cantaba en catalán ya. Mirá lo que lograron, que Mateo cante en catalán, nosotros lo que estuvimos para que Messi cante en argentino, aunque sea alguna estrofa del himno, tuvimos treinta y pico de años. Pero si Messi sigue hablando rosarino, o si parece que viva en rosario. No se bajó la actualización que le renueva el bilingüe, el bilingüe de catalán. Yo luego tengo una pregunta para ustedes, porque cuando hago una transmisión de un partido, me dicen dos cosas, la mina del GPS ha pegado laburón, ¿quién? Recalculando. La voz del antivirus está en el campo del Camp Nou. Claro, si vos decís ahora, la base de datos del virus ha sido actualizada, creo que podemos guardar ese pedacito. La base de datos del virus ha sido actualizada. Ahí está, perfecto. Gire a la derecha. Yo no digo, Piqué está girando a la derecha, no entiendo, no me resulta gracioso. Que lo sepa la gente en Twitter que no me hace gracia. Basta, chicos. ¿Quién fue el que perdió en esta batalla? Sí. Que es alguien que lo tenía ya en los planes, ¿no? Que contaba con él y que ya lo imaginaba haciendo goles con la camiseta del City, de Guardiola. O de Cuero, pero no. El culo. Bueno, por ahí Gemma mucho no lo conoce, pero estamos hablando del bambino Ponce. A finales de los 90 y a principios de los 2000, relataba la liga inglesa y cada vez que había un gol, él hacía una canción. Entonces ella tenía armado todo un cancionero con goles de Messi. Es gol de Messi, con el centro del Kun, es gol de Messi. Tenía un montón de canciones ya armadas a los goles de Messi. Qué lindo. ¿Tienes otra? No, era la única que tenía. A ver. Claro, no había laburado tanto el bambino Ponce. Quiero detenerme un poco en el tema de uno de los grandes responsables de todo este lío, del viejo Barcelona, el secretario técnico, ¿no? A Vidal, ha tomado algunas medidas, antes de que lo echen, trajeron mucha polémica, ¿no? Por empezar, tenés a Ronaldo en la contra de Messi y el técnico que trae es Ronald. Creo que ahí ya vos decís, no estás tomando buenas decisiones, si vos querés cuidar a Messi. Es como, después traen a Panic, que tiene coronavirus. Digo, me parece que se estaban tomando muchas medidas complicadas y erradas. Eso costó la cabeza de a Vidal. Y hoy pusieron un tipo que me parece que sí, está bien enfocado, porque para planificar trajeron a Ramón Plane. Por ahí es momento de cambiar el técnico de nuevo. Sin que debute Koeman, traer un técnico pelado que a Messi le haga acordar a Guardiola. Me parece que eso lo motivaría. No sé si el pelado Ischia se sigue dirigiendo, no sé. Digo, San Paoli no, ¿no? Bueno, San Paoli creo que ya lo tuvo, ¿no? O rapamos a Koeman, ¿no? Cuando los fichajes te has olvidado uno, que para mí es el mejor. Aunque creo que esto es solo en España. Trincao. No sé si trincar tiene significado en Argentina. Sí. ¿De robar? Un poco más pornográfico se podría decir. Así que trata que cuando hables con Kiki Wolf no hablar mucho de trincao, porque ha quedado medio raro por ahí la conversación. Estoy muy orgullosa que yo en siete años solo me he cogido un avión. Está chequeado. Está bien. Era una palabra que me preocupaba porque aquí en España cogemos todo. Al aire solo me he cogido un avión una vez. Vamos a coger el avión. Igual son 400 de... ¿Por el pasajero? Y el aparato después. No, bueno. Tardé. Tardé. Messi tiene que estar bien rodeado, digo, para sentirse cómodo. Es lo que él pide. Vi la entrevista de Messi y el loco en el living tiene dos sillas, una cortina blanca. O tenía todas las cosas en el camión de la mudanza y ya estaba a punto de irse. Yo creo que igual también era una imagen que quería transmitir Messi y tal, pero me pareció bastante mejorable. Estoy segura que vosotros con esta capacidad de producción y todo le hubierais dado otro aire. Veremos de cara al futuro. Tenemos para disfrutar a Messi unos meses más. Pero a la gente le invitamos a ver que comenten ahí qué les parecieron estas teorías. Si conocen otras teorías más, si saben lo que va a ser el futuro de Messi en el Barcelona y que le den like a este video, que lo comenten y que se suscriban ahí en la campanita, que todos los lunes y jueves subimos más charlas de fútbol acá en Un Metro Adelantado TV. Soy Capucha, me despido. Saludo a Juancito, a Roque y la invitación especial de Yema. Como decimos siempre muchachos, el futbolero lo entiende. Gracias chicos.